No, 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 ¿qué pasa? No me tiro, ¿eh? No, no, préntase, préntase. La hora, el programa, arrancada. No, no, váquese, váquese. Es una de camisa, una de zapatos. La pelita, la pelita no. La pelita no. Vamos a grabar, la hora, la hora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Llevan, levan! ¡A ver las palmitas arriba! ¡Llevan! ¡Llevan, llevan! ¡Llevan! 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 Lávate la cara, usa tu remera, colores, y tu pelo suelto es mejor para bailar así Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama Cumbia, 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 cumbia La mata y la cara, ponte tu follera cortita para salir al baile conmigo a esta madrugada La mata y la cara, usa tu remera, colores, y tu pelo suelto es mejor para bailar así Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama Esa Cumbia, 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 cumbia ¡Lleva! ¡Cumbia! O me dice que sí, o me dice que no, pero dime algo de los dos O me dice que sí, o me dice que no, pero habla, dame la razón Está buscando que me laje de ti Tú ya no quieres esta relación Está buscando que me canse yo Y por las malas que te diga Dios Tú no conoces lo que es el amor Conoces, quiere y con el corazón Como se da con lo que ofrena en sí Como se canta la mejor canción O me dice que sí, o me dice que no, pero dime algo de los dos O me dice que sí, o me dice que no, pero habla, dame la razón O me dices que sí, o me dices que no, pero dame una razón Mi amor, mi amor, mi amor, dime que sé No me digas que no, que no, que no, que no, que no, que sé Pero dame una razón Mi amor, mi amor, mi amor, dime que sé No me digas que no, que no, que no ¡Sigue! Cumbia, cumbia, cumbia De Santa Fe para todo el mundo ¿De parte de quién? Del Brujo, señor Dicen que no tengo nada para dar Que soy un bohemio y no sé trabajar Te vivo de sueños y de vanidad Y que al lado mío sufrirás La gente no sabe que moro por vos Que tenés un gran amor para entregar Y aunque ellos se muerdan para vernos mal No lo lograrán, ya lo verás Ellos no imaginan cuando estamos en el pecho Se confunden nuestros cuerpos y nuestra respiración Ellos no lo saben porque están en otra cosa Son serpientes venenosas No conocen nuestro amor Traicioneros Sigue la cumbia Cumbia, 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 cumbia Traicioneros Traicioneros Corazón Traicioneros Corazón ¿Por qué quieres recordarla? Ya no me dejas vivir Ya no me dejas dormir Tú no quieres olvidarla Traicioneros Corazón Traicioneros Corazón Ese amor Ha terminado Ya tratemos de olvidarla De olvidar Y no pensar En las cosas que han pasado Traicioneros Traicioneros Corazón Corazón Ayúdame No la traigas A mi mente ¿Para qué? Si su amor Y su cariño Se llevó ¿Por qué me haces recordar Que me dejó? Traicioneros Corazón Ayúdame Tú te empeñas En que yo Vuelva a pensar En el amor De esa mujer Que tanto amé En su voz En su pasión En su mirada ¡Lleva! ¡Cumbia! ¡Lleva! 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 Voy a escribir tu nombre En la pared En la pared En la pared Tu nombre y un te amo En la pared En la pared En la pared Para que todos sepan Que hay gente que se quiere Y que con esperanza Y con amor se puede Que buscar con cariño Es un mundo tan frío Voy a escribir tu nombre Tu nombre junto al mío Voy a escribir tu nombre En la pared En la pared En la pared Tu nombre y un te amo En la pared En la pared En la pared ¡Sigue la cumbia! ¡Cumbia! En sueños la están besando En sueños tocan su cuerpo Y a la mañana despiertas Quieres correr a buscarla En sueños la hiciste tuya En sueños juegas amarla Pero la vida no es sueño La realidad es amarga Pero si ella te gusta Y aunque se enoje Y si no quiere Y como sea Agárrala ¡Bumbia! En sueños la están besando En sueños tocan su cuerpo Y a la mañana despiertas Quieres correr a buscarla En sueños la hiciste tuya En sueños juegas amarla Pero la vida no es sueño La realidad es amarga Pero si ella te gusta Agárrala Y aunque se enoje Agárrala Y si no quiere Agárrala Y como sea Agárrala Agárrala Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias